La Biblia La Biblia Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y su deuda ya la sabes Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi maldirio Te reías de mi maldirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie El gran daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Te rompiste el corazón Tú es Eso no se le hace a nadie Debo ahora el queriendo Eso no se le hace a nadie Porque conté un amor Eso no se le hace a nadie Que sepa querer que me dé los abrazos Por la mañana Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Oye María Luisa Tú lo vas a pagar No se le hace a nadie Eres tan bonita Ay, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Eres tan bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y que vivan las mujeres Eso Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo llegues con mucha intención Porque tú no tienes o no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo llegues con loca pasión Pero tú no tienes o no tienes o no tienes corazón Y eres tan bonita Ay, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Y eres tan bonita Y eres tan bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Ajá Una bulla que se oiga latina Ay, tan bonita que tú eres Ay, tan bonita Y tan mentirosa, mamá Mentirosa Contigo no quiero estar Yo no sé lo que le pasa a esa negrita Que cuando la veo Puch y pluma es lo que dice, mamá Que a mí está tan mentirosa Contigo no quiero estar Anoche me dijo que andaba en casa de su vecina Y cuando desperté Era solo una mentira Que a mí está tan mentirosa Contigo no quiero estar Lo tuyo es cuento, mamá Lo tuyo es cuento, mamá Y mucho en pluma, mamá Tan linda tan mentirosa Contigo no quiero estar Lo que no, que no, que no, que no, que no Quiero saber de ti Tú eres lo mala Y ya tú no vas a lindar Tan linda tan mentirosa Contigo no quiero estar Véngate de cuento, déjate de bobería Oña negrita Que no, 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 no Tú no juegas con mi vida Tan linda tan mentirosa Contigo no quiero estar En el cuento del amor Tú, tú, tú vas a vestir Y tú me irás a pagar Mentirosa contigo no quiero estar Lágrimas de cocodrillo Te voy a hacer llorar Para que venga a mirar Y tú vas a quedar mal Mentirosa contigo no quiero estar Para Y dónde está la mujer mentirosa La que dejaron Oña no quiero estar Lágrimas de cocodrillo Y dónde está Lágrimas de cocodrillo Lágrimas de cocodrillo Y dónde está Adán Pérez Son las cinco en la mañana y amanece Guapachanga bien vestido aparece Todo el momento está descansando Y Guapachanga en silencio va pensando Que aunque su vida es fiesta y ron Loche y ronpa Su planta es falsa igual que aquel amor que lo engañó Ya la luz del sol se ve alumbrando Y Guapachanga el mamito va penando Vestido a la última moda y perfumado Con zapatos de colores cheche e ilustrados Los que cruzan su camino los saludan Que felices Guapachanga todos juran Pero lleven el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras ya todos duermen aparece Guapachanga con su pena se amanece Oye, Guapachanga, olvídala Óyeme, Guapachanga, olvídala Óyeme, Guapachanga, olvídala Tanto mato ya muchacho, wey, sácala Óyeme, Guapachanga, olvídala Esa boca dijo que a ti no sirvió Óyeme, Guapachanga, olvídala Por esa boca dijo que esa jeba de ti ya se olvidó Óyeme, Guapachanga, olvídala De la misma manera hoy aunque esa niña ya te olvida Óyeme, Guapachanga, olvídala Sácala de tu mente, guacamay sin prisa Óyeme, Guapachanga, olvídala Para que sácala, sácala ya de tu mente Óyeme, Guapachanga, olvídala Mira que muchas chicas aquí ya presentes Óyeme, Guapachanga, olvídala Oye, Guapachanga, si te encuentras en el viviquín Óyeme, Guapachanga, olvídala Mira que cantidad de jebas las que hay aquí Óyeme, Guapachanga, olvídala Tiene de todas las edades, colores, también sabores Óyeme, Guapachanga, olvídala Para que vayas olvidando tus dolores Óyeme, Guapachanga, olvídala Óyeme, Guapachanga, olvídala De nuevo Sopla bien, con el guaranpacho Súmbalo ¿Y cómo dice eso? ¡Visto! ¡Visto! ¡Gracias! ¡Va a ser! ¡Vivo! ¡Viva! 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 Nuestro amor se ha ido separado Por el inmenso mar Para que no te escuche mi cantar Para que menos no llegue a dónde estás Nuestro amor Tus padres no lo comprenden Pues no quieren evitar No ha ocurrido ni idea Una fantástica idea Que no podrán evitar Cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz se llegue Para que mi voz llegue a dónde estás Cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz se llegue Para que mi voz llegue a dónde estás Donde me pongan barreras para dejarme de ti Yo lucharé con quien sea para llegar hacia ti Y cantaré con una orquesta Más grande y fabulosa como esta Porque sabe que yo quiero que tú me llegues a mí Y conmigo te entraré Donde me pongan barreras para dejarme de ti Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea para llegar hacia ti Quiero brindarte cariño Quiero brindarte todo mi amor Porque tú eres la negra más bonita que me tiene loco Loco loquito loco el corazón Donde me pongan barreras para dejarme de ti Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea para llegar hacia ti Ay, de este día miré que te vi Yo me enamoré de ella De esos ojos y esos labios dulces como la miel Es mi negra que el doncella Aunque me pongan barreras para dejarme de ti Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea para llegar hacia ti Ay, de este día miré que te va a dejarme de ti Ay, de este día miré que te va a dejarme de ti Gracias.